¡Hola amigos! ¡Ay! Estoy un tipo cansado. Me decían ahora cuando me he levantado. ¡Vaya cara de cansado tienes! Yo hoy me veo una cara estupenda comparado con otros días. En fin, quería grabar esto para ponerlo al principio del vídeo que subiré hoy para explicaros un poco lo que quiero hacer. He pensado en que voy a revivir la Titán esta semana con vosotros una etapa cada día. O sea, hoy os colgaré el vídeo con el resumen de la primera etapa, la del lunes pasado, mañana martes, miércoles, y así sucesivamente. Voy a utilizar imágenes del reportaje de Teledeporte para encartarlas ahí. Va a haber alguna pequeña modificación a esas imágenes, ya lo digo, ya lo veréis, y sobre todo los titanes entenderán perfectamente el porqué de esas modificaciones. A un momento, yo sigo con la rutina de Marruecos, entonces, en un momento, que es que esto es un paso importantísimo a estas horas, vamos a ver, básico, si no, si no hoy no rindo igual, si no nos rindo igual, de hecho, yo me he levantado hoy igual de pronto. En fin, un momento. Espero que os gusten los vídeos. Hay vídeos muy chulos, pero hoy anoche estuve viendo bastante, y sobre todo hay vídeos que yo entiendo, se lo decía ahora también a Nara, que la gente que no estaba allí a lo mejor sonríes y tal, y te da un poco lo mismo, pero seguro que vosotros, los titanes que hayáis estado, lo vais a entender mucho mejor. ¡Ah, y gracias por todo! Bueno, pues tengo que decir. Ni más ni menos. ¡Vamos para adentro! ¡Madre mía, qué sensación! Somos los primeros, los primeritos en llegar. Estábamos tres autobuses, pero por lo mismo nosotros en la sala solo somos los primeros. Son las dos y cuarto del mediodía, ¡qué hambre tengo! Bien, he tenido que mirar en un cuadrante donde me pilla la jaima, porque yo soy de los primeros en llegar, y tengo la jaima 177, perdón, quería decir la suite 177, así que si me aguardáis un poquito, os la enseño. Y 177. ¡Ahí estamos! ¿Vamos para adentro? A ver que me encuentro. ¡Vamos ya! ¡Dios, qué calor se hace aquí! ¡Madre! ¡Madrecita mía! Suelto esto. ¡Hostia puta! Yo me voy de aquí ahora mismo. Pero ahora mismo. En fin. Pues esto es lo que hay. ¿Lo veis? Me dejáis más grande, desde luego. Y voy a cambiarme, que me estoy cociendo. Primera parte de la acreditación completada. Esto es una pulsera con el dorsal, que te sirve para acceder a los servicios, como las bebidas, comedores, el servicio al participante, etcétera, etcétera. Y ya he comprado, me los tengo aquí, he comprado mis primeros, titanitos, que son los tickets, para las bebidas. He aprovechado y he comprado tres, para Fernando y para Freddy, y así luego, ese paso que se ahorran ellos, porque sospecho que luego va a venir, y todo el mogollón de gente. Y yo ahora, mientras tanto, Thunder, a comer, que de ahí hambre. Pues estamos aquí en la etapa prólogo, con el equipo Bill, como Buffalo Bill. Igualito, ¿no? Pero con V y acabado el test. Oye, esto no sé si luego montarlo, tío, porque esto va a quedar raro. Se supone que no íbamos a sufrir, vamos aquí, como se nos daña, a la mujer, a la titán, a la punta de gana. Pues en fin, y hasta aquí el resumen de la etapa prólogo. ¡Hala, hasta luego! ¿Y para qué coño venimos a la titán? ¡Jugar al billar! ¡No faltaba más! Lo que pasa es que yo traía truco, íbamos a jugar aquí con el amigo Fer, que ha competido en campeonatos de España, y todas estas cosas. O sea que... Pero no sabe que soy yo. Bueno, sí, porque le hemos explicado a Freddy, que estos son unas bolas de snorkel, de ese. ¡De snorkel! ¿No es snorkel? ¡No, es snorkel! ¡Es snorkel! ¡Es curli! ¡Son de curli! ¡Son de curli! ¡Es curli! ¡Arroz con curli! Pues nada, seguimos con la tapotrólogo. Bien amigos, pues la titán está ya calentando motores. Calentando motores. Aquí son las zonas de las inscripciones, que yo ya la he hecho, me tocaba a mí a las ocho y media de la mañana. Son las nueve y diez más o menos. Freddy viene ahora a las nueve y media, y Fernando un poquito después, porque se hacen por dorsales. Y ahora mismo están todos los carpas que vais a ver ahora, mecánicos, etcétera, etcétera, montando bicis. Los que vienen por su cuenta, que no han mandado la bici con mecánicos, se la tienen que recoger y se la tienen que montar. Hay una cola brutal. La mía está por ahí, ya la han cogido la gente de Caracol, y ya lo que tarden en montarla, pero bueno, yo entiendo que hay muchas bicis. He tomado la idea, hoy todos, todos, todos vamos a salir a rodar, como mínimo una hora, hora y media, para, por supuesto, probar la bici, pero también soltar un poco las piernas y mantenerlas en tensión. Y como digo, esto es espectacular. Ahora vais a flipar lo que hay aquí montado de gente. Aquí a cambiarme de mano. Ya ha venido todo el mundo, faltaba anoche a las 12 de la noche, llegaron todavía un autobús con 20 personas, y a las 12 de la noche se pusieron a cenar y a montar las bicis. Cárate lorito. Ahí está Freddy, fíjalo. Fijaros lo que hay aquí montado. ¡Míralo Freddy! ¡Vamos! Quería que se viera aquí todo el ambiente. Fijaros lo que hay aquí montado. Estamos esperando la bicicleta que la bajen y que la monten ya. Y ahora al loro, mira por ahí está Fernando. ¡Viva por él! ¡Madre mía! ¡Un bienazo! ¡Fernando! ¡Méntate la puta bici ya! Ya está montada. ¿Ya está montada? Sí, estoy aquí guardando papeles y la caja. Fijaros que ya ha cambiado el paisaje allí de la zona de las bicis. Yo fui el año pasado. ¡Madre mía! Voy a subir el brazo. Flipas, ¿eh? Rodando por el desierto de una santa vez. ¡Qué ganas teníamos! Hemos salido a hacer una horita más o menos. ¡Qué sensación la bici por aquí! ¡Qué desierto más rico! Bueno, venga. ¡Ah, no! Sí, 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 hay camino. Sí, hay camino. ¡Oh, oh! Decíamos, se nos ha terminado el camino. Pero sí, 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 sí que hay camino, sí que hay camino. Bueno, aquí se... Bueno, vamos a ir para allá. Allí sí que se acaba. No tenemos precio. Nuestra orientación no tiene precio aquí. Madre mía, qué paisaje. ¡Miradlo! Pues así seis días, tú. Ojalá por así. Ojalá por así. Con montaña. Pero a mí que montaña vamos a ver poca, nada más que el primer día. Qué divertido que me han puesto un puto pedal mal. Se van a cagar ahora en caracol. Le voy a dar traca atrás. ¡Ay, madre! Pero veis qué bonito paisaje, sobre todo muy variado. Y muy romántico. En fin. Bueno, hemos salido a dar la primera vuelta. Problemas mecánicos. Me había montado mal un pedal, con lo cual el pie iba, digamos, como torcido. Se me ha cargado un poquito el gemelo derecho, pero bueno, como me he dado cuenta rápido, porque así nada más salir, he ido pedaleando 10 kilómetros con la pierna izquierda. En fin, como ha sido poco, hemos sido tranquilos sin problema, pero ya te pones nervioso. Te pones bastante nervioso. Pues si fuera poco, ya he venido aquí al campamento, me han arreglado el pedal, he vuelto a salir, y he notado que cuando hago fuerza, cuando me pongo de pie fuerte, pues la cadena se mueve, los piñones saltan. Otra vez he venido y otra vez me lo están intentando arreglar. A ver, tengo la tranquilidad de que mejor que haga problemas mecánicos hoy a que los haya mañana, evidentemente. Pero ya quieras que no te pones... te pones nervioso. Al parecer hay un problema logístico en la retirada de las cajas de las bicis. Que no pasan por el arco. A saber... Yo creo que van a abrir las vallas, sería lo suyo, pero vaya... Estaba ahí el moro haciendo las cajas. Hostias, a ver si las bajaba. Bueno, problema mecánico arreglado. He sacado con la bici, y de puta madre, menos mal, me la han cambiado la carraca. Así que, una cosa menos. Ya estoy más tranquilo. Estamos en el primer fin primero, para la etapa de mañana. ¿Hace un poquito de calor aquí o es cosa mía? Es la tuya. Es la cosa mía. Los demás solo tenemos muchísimo calor. Exactamente, correcto. A través de acondicionado, mirad, estamos... y no hay wifi. Y estamos todos. Estamos básicamente todos. Básicamente todos. A ver, que nos cuentan. Nos han dado el Roatbook. Saca el Roatbook. No, enseña ya. Seña, es importante. ¡Olé! Es 3D. Fíjate que buen, que bonito. Al loro, que este me acaban de decir, acabo de ir por aquí, lo hemos comprobado, que el Roatbook está mal. Al loro. Página 8. Página 8. El 71 al 76. Pasa, por favor. Página 9. El 71 al 76. Y página 10. Se pasa al 96. Estamos en el desierto. No puede pasar nada. Solamente faltan 21 kilómetros. ¿A poco o tanto? ¿Tele transporta? ¡Claro! Bueno, ya vamos en serio. Media hora. Media hora queda. Os cuento. Aquí se coge el agua. Te da la botella de agua para que te la llenes la camelback. Control de filmas aquí. Que en realidad es con un chip que nos han dado. Pasa en la mano. Y fuera. Servicio al participante. Y ahora ya todo esto. Todo esto. Y voy a por la bici. Y a ponernos ya ahí en la rampa de salida. ¡Oh, oh! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Confirmado. Fer es un meón. Llevamos 15 kilómetros y ha meado dos veces. ¡Flipas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno. Muy bien. Estás teniendo ahí el primer puerto. Llevamos unos... Lo veo. 20, ¿no? 20, ¿no? 20 kilómetros. Un poco santo rato picando para arriba. ¡Mira lo que queda! ¡Ah! Lo he besado todo. He besado todo. Me estoy acerrando. Qué lejos están las montañas. No hay de alcanzar aquí. Pues no está mal la primera subida, más larga que un día sin pan, la hostia, fijaros. ¡Venga a grabar, coño! ¡Olé, se va en ti! ¡Venga! Oye, que nos ha levantado este barbudo, ¡vamos a por él! Menuda primera subida, la hostia. Primera estación de hidratación, kilómetro aproximadamente 39. Pensaba que iba el último, pero no. Hay mucha gente por aquí todavía. Y nos lo queríamos perder. ¿Qué os parece? ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Mirad para allá! ¿Cómo te voy? ¡Ah, chaval! ¡Qué pasote! Kilómetro 69. ¿Cuál número? Esto se nos ha hecho largo esta parte, ¿eh? ¡Hostia! Se ha hecho... se ha hecho pezosa. ¿Se ha hecho 59 lo llevamos? Sí, sí, justo. ¿La etapa es de...? 115. Pero queda lo peor. Yo no he dicho nada, yo no te he dicho nada, ¿eh? Es por animarte, pero queda lo peor. Claro, esto ya lo has hecho. Lo peor por cojones. Eso sí. Sí. Pero se ha hecho largo esto. A mí se me ha hecho muy largo. Tiene muchas ganas de parar, descansar un poco, comer y seguir. Largo no, eterno. Eterno, ¿verdad, tío? Es que se ha hecho una hostia, macho. Largo se va a hacer el que viene ahora. Bueno. Nada, hay que pensar que llevamos ya mucho más de la mitad. Yo me lo tomo así. Porque si no... En fin. Y llevamos tres checkpoints, ¿no? Sí, tres. Tres. Nos queda el cuarto. Cuarto que es arriba del todo. Pero sí, sí, sí. Confirmo. Es duro. En ese momento, aunque lo presentíamos, no teníamos ni puta idea de lo que nos esperaba. Era un puerto brutal, descorazonador. Subías a lo que pensabas que era un pico y luego creías que iba a haber algo de bajada. Qué va, ni de coña. Aquello seguías subiendo hacia el quinto coño y veías corredores esparcidos por todas partes. En fin. Fue realmente interminable. Interminable. ¡Vamos, campeona! Madre, se está haciendo esto largo como su puta madre. Ahora que fijaros. Y esto sigue, ¿eh? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Etapa durísima. Muy dura, muy dura. Nuestro único consuelo es que estamos yendo con muchísima cabeza. Ya hemos recogido bastantes cadáveres. No es que vayamos sobrados. Es que la gente al principio, en el primer puerto yo veía gente tirando de fuerza, subiendo muy rápido. Y decía, hostia, aquí la gente está muy fuerte. No, no, ya. Empezaba a reventar gente por ahí a gajo porro. En fin. Sigamos. Nos quedan treinta. Madre mía. Madre mía. Esto es un regalo de cadáveres ya. Durísimo, durísimo, durísimo. Se está atragantando a todo ya en la etapa. No veas que subida. Estaba unos cuarenta kilómetros de subida ya. Bastante justo de puerta. No se acaba el contacto. Muy lento. Muy lento. Muy lento. Bueno. Estas dos. Un perna. Un perna. Un perna. Un ocho. No es duro para aguantar. Un perna. Claro. Ya la verdad. Un perna más fácil, pero... Buah. Impresionante. Impresionante. Imposible. Ind silently. cuando aquel día es que se terminaba subida donde veías a lo lejos en el quinto coño que todavía se seguía subiendo mentalmente es caro descorazonadora no sé ni como me saques a otro lado creo no lo diré muy alto que hemos acabado de subir su puta madre le ganes en el corcón y donde sea hasta la polla de subir conectas hasta los cojones hola 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 que palos nos han metido madre mía empiezas tu si, habla un poquito más alto primera etapa muchísimo más dura de lo que nadie se pensaba más nos colabora muchísimo más muchísimo más para que os hagáis una idea los primeros tenían pensado hacer la etapa en unas 4 horas 4 horas y pico se han ido a 5 y cuarto el primero imagínate imagínate brutal el primer puerto ha sido muy duro lo que pasa es que te pillaba un poquito mejor hemos sido yo por lo menos he sido muy conservador muy conservador muy conservador pero iba jodido porque era muy largo además los puertos aquí son son lo peor porque en el segundo lo hemos visto más claro el segundo ha sido un puerto interminable de 40 kilómetros 40 kilómetros subiendo 40 kilómetros que llegabas a un sitio y decías allí, allí, allí allí, allí allí, allí y así y así y así y así yo no sé las horas que hemos echado claro miraré cuando llegue allí pero ha sido brutal 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 gente mareada gente vomitando gente tirada a las cunetas mareados con la danza térmica uno temblando os puedo asegurar que nunca en mi vida nunca he sufrido como he sufrido hoy yo no yo no he sufrido más que en la volcán y mira que en la volcán sufrí pero y es que además eran 116 kilómetros 115 y 116 la llegada con el viento en contra eso también ha sido para hacérselo mirar pero en fin primera etapa superada ya hemos recuperado tengo ahora el fisio Compex media recuperadora bueno en fin a descansar lo que se pueda y mañana a recuperar mañana lo tomaremos a sobrevivir como podamos un poquito más de calma y súper bien a ver teníamos yo por lo menos tenía previsto entrar entre los 200 he tenido problemas he tenido que estar media hora parado estamos en el 220 me parece pues mañana hay que subir puestos a ver si vas a subir tú yo me quedo y estoy muy a gusto como estoy yo no tengo ninguna prisa a mi me la pela que dar el 300 o el 400 o el puto último me la bufa mi objetivo es llegar exactamente pensamos todos un poco lo mismo bueno así que bueno besitos oye ah sí se me olvidaba muchas gracias por estar ahí porque aquí no hay una mierda de cobertura pero me han salido notificaciones de facebook a casco porro y lo que pasa es que no las he podido mirar muchísimas gracias por estar ahí y por supuesto muchas gracias a mi familia a mi gente que me han preguntado sobre todo mi chica muchas gracias lo que vino luego fue una noche infernal pero realmente infernal enseguida empecé después de grabar justo el vídeo que acabáis de ver empecé a encontrarme mal casi no cené no tenía hambre el estómago estaba cerrado tenía un calentón impresionante enseguida noté que tenía fiebre me acosté en la cama acostado como si estuviéramos en el polo norte con cazadora con la sudadera con la manta es verdad que en el campamento este hacía frío pero yo estaba con temblores me encontraba fatal no pude dormir nada a las 4 de la mañana fue cuando me empecé a tranquilizar y decidí que todavía tenía que salir pero no sabía en qué condiciones y bueno a las 5 5 y media de la mañana el cuerpo empezó a responder un poco enseguida me fui a poder desayunar algo bebí pero realmente estaba estaba muy mal estaba muy mal muy mal la cosa la verdad es que ahí me di cuenta de que estaba en la titan de sed y que aquí no valía de retirarse y no valía rendirse y en ningún momento os lo juro en ningún momento se me pasó por la cabeza rendirme pero es verdad que estaba muy 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 mal en el vídeo de la segunda etapa entenderéis por qué sobrevivió la verdad es que Gracias.